Hola, soy Arme y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo algo muy sencillito. Una decoración de un velón de tres mechas. Simplemente contamos con una vela que ya tengamos por casa y le vamos a añadir pan de oro. Aquí tenemos el velón ya un poquito ajado, un poquito viejo. Vamos a aprovechar aquí para quitar estas marcas. Vamos a hacer unas marcas más profundas. Pues ya veis con un cuchillo simplemente o tengo aquí al lado unas herramientas de escultor que también valen. Son vaciadores básicamente. Ya vamos a coger uno y vamos a hacer un dibujo. Un dibujo abstracto, nada de una cosa así que salga. Ahí. Vamos a quitar, devastar un poquito esta cera. Puedes hacerlo con... No tiene por qué ser un velón, puede ser una vela. También os valdría. Cada vez le hago así una... Como si fuera una grieta. Y el color, pues bueno, yo os recomiendo que sea... Que sea más bonito una vela blanca o una vela negra. Porque destaca mucho más el pan de oro. Ya sabéis, el pan de oro pues lo compráis en tiendas de manualidades fácilmente. Así quitamos... Un poco más de cera. Una cosa un poco irregular. Seguimos... Profundizando... Con otro devastador. Así, más o menos. Y quitamos un poquito más por aquí. Hacemos otra grieta. Ahí. Y hacia el otro lado. Como si la vela estuviera rota. Más o menos. Vamos. Vamos a intentar simular la vela rota. Cuanto más profunda sea la grieta, mejor. Ya veréis por qué. En cuanto ponga el pan de oro. Más o menos. Y ahora cogemos un trocito de pan de oro. Vamos a ver. Tengo aquí al lado. Igual me he pasado su trozo bastante grande. Pero bueno. Y muy fácil. Para unir el pan de oro a la cera. Pistola de calor por encima del pan de oro. Al cantarse la cera ya queda sujeto el pan de oro. Ya veis. No necesita nada más. Si no tenéis pistola de calor. Un secador para el pelo. Os vale perfectamente. Ahí intentamos marcar dónde está la hendidura. Con mucho cuidadito porque ya sabéis que es muy delicado el pan de oro. Vamos a utilizar otro trocito para al lado que me queda otro trocito de hendidura. Aquí. Y ya os digo. Pistola de calor. Uy con cuidadito. Así que no se nos escape el pan de oro. Y le aplicamos un poquito de calor. Bueno. Este vídeo no es muy largo. Es bastante corto. Así que os animo que lleguéis hasta el final. Ahora retiramos trocitos de este pan de oro. Todo lo que podamos. Así. Lo que podamos con las manos. Y si no nos ayudamos de alguna herramienta. Voy a utilizar esto para rascar un poquito. Para que quede un poquito más natural. Y ya veis. Esta vez os he quitado de poner el hornillo. De calentar cera. Simplemente reutilizando una vieja vela que tengáis por casa. Es ponerle... Como lavarle la cara. Digamos. Ahí retiramos. Más pan de oro. Así. Bueno. Y ya sabéis. Si os gustan mis tutoriales. Pulgar para arriba. Suscribiros. Si no lo habéis hecho aún. Pum. Espero dentro poco poner más novedades en la comunidad. Y ahí vamos rascando un poco más del pan de oro. Que nos quede lo más natural posible. También lo podríamos hacer solo en la grieta que hemos hecho. Pero creo que queda más bonito así. Ampliando un poco más. Se va a marcar la grieta. Eso sí. Pero... Más abierto el pan de oro. Y ahora un poquito por aquí. A ver. Mirad. Mirad que la grieta se nota. ¿Veis? Y ahora vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Mirad. Aquí. Ahí se ve bien. Vamos a ponerle también un poquito por encima. Nada. Dos detallitos. Simplemente. Para que veáis que en cualquier parte de... De la superficie de la vela. Podéis ponerle el pan de oro. Este pequeñito. Aquí. Ahí. Calor. Y ya quedaría adherido a la vela. Y el otro trocito. A ver si lo cojo por aquí. Aquí mismo. Ahí. Y así. Ya queda. Y aquí tenéis el resultado final. Como si le hubiéramos dado un brochazo de oro a nuestra vela. Espero que os haya gustado. Gracias por llegar hasta el final. ¡Y chau!